Esta mami tiene el potencial Si me pego te cambio el canal Bust down girl, hago bestial Atrapado, baby, sin criminal La la boteo, olvídate de la vela Si tengo la luz en la candela y te quema Si te gusta el blanquito con cintura de sirena Ya me doy hasta que roba sin pena Sé que la tenis demasiado fina Frío en el cuello, I'm a clock killer Tengo virado, float descacatado Bien descontrolado, disparando remas El gigante, rapeándose caída haciendo fila No puede verme, estoy en la cima Estos retumban todas las esquinas Sigo dominando la liga Vamos pa' arriba, hay sunlight sin estrés Un show de tequila pa' matar la sed Las manos pa' arriba, hay sunlight sin estrés Un show de tequila pa' matar la sed De los ojos tengo el control Un trago pa' bajar la tensión Ojo colorado con la gafación Prende la boca y vámonos Vámonos de lao a lao Esa lao Esa lao Gracias por ver el video.